Música Camino Seguro Niñez Protegida Camino Seguro Niñez Protegida es el programa que el municipio de Amaipú ha implementado para los alumnos del Colegio Alcázar de Ciudad Satélite que transitan de la casa al colegio y del colegio a la casa a pie, sin tener la posibilidad muchas veces de ser acompañados por algún adulto. La idea es buscar que este camino que recorren los niños sea un camino más tranquilo, más seguro y no estén expuestos evidentemente a algunas dificultades o a algunas inseguridades. De manera que esa es esencialmente nuestra campaña, así que invitar a los niños a informarse aquí en el Colegio Alcázar de esta ruta y también a conocer los puntos seguros que hay aquí en la Ciudad Satélite para poder llegar mucho más tranquilo en la mañana al colegio. Debido al cambio de hora, los niños que entran en la mañana al colegio salen de sus casas oscuras y es aquí donde el programa contempla un mapa con caminos para disminuir todo aquel factor de riesgo que los estudiantes pudieran sufrir. Son distintas rutas, sobre todo son las que usan mayormente los menordeados, ellos fueron los que crearon la ruta. Ellos mismos lo hicieron, hay seis puntos, locales comerciales, locales municipales y también la subcomisaría como puntos de encuentro. En caso de que ellos necesiten o a ellos les suceda algo durante el trayecto para que ellos concurran a ese lugar. Los almacenes yo creo que es súper buena idea, porque en caso de que alguien tenga una reacción sospechosa sobre ti, tú te podés meter en un almacén simplemente y está. Además de que las patrullas de carabineros no van a dejar que nunca te pase nada. Y nos pasa algo, cualquiera de nosotros podemos ir a un lugar y nos ayudan y nos sentimos más seguros. Este innovador proyecto municipal pretende ser replicado en muchos más colegios de la comuna, en donde el trabajo mancomunado de alumnos, carabineros, almaceneros y personal municipal será vital para seguir construyendo el Maipú que todos queremos.